Por más de dos meses se vivió un panorama diferente en el Parque Villuendas, con actividades de promoción para acercar los servicios médicos a los cienfogueros. Aquí estuvieron presentes todas las unidades del sistema de salud, las unidades provinciales, las direcciones municipales, las áreas de salud, siempre con el objetivo de brindarle un mejor servicio a la población fuera de las mismas unidades. Servicios que se brindaron de rehabilitación, de electromedicina, que fue muy aceptado, ya que sabemos que tenemos la sede por allá al lado del PPU y las personas podían llegar aquí y hacer sus arreglos de FIMO, de Esteto, donde se hizo la venta de medicamentos, muy acogida la venta de medicamentos, donde la empresa de farmacia y óptica no dio abasto con la venta de medicamentos, pero además se realizaron diferentes coloquios a la demostración del pueblo de enfermedades como la diabetes mellito, enfermedades cardiovasculares, donde las personas acogían esto porque fueron más bien comentarios, enseñanzas a la población y verdaderamente fue una experiencia muy bonita. El momento fue oportuno para reconocer a diferentes trabajadores y entidades como el Banco de Sangre Provincial, el Centro Médico Psicopedagógico, así como otras instituciones que contribuyeron con el proyecto iniciado a finales del pasado año. En las palabras finales se realizó la convocatoria a la segunda edición del Festival Parque Villuendas La Salud, la Ciudad y la Vida para el venidero noviembre. Félix Hernández, Notisur